Donde esté ese árbol seco, más allá, ahí empezó a salir humo. Yo estaba aquí en mi casa y empezó a salir humo a esa hora, no sé si fueron las seis, seis y media, nomás no sé. Perdieron cuatro viviendas en el incendio pobladores del campamento Esperanza 2011 del sector de Aguasanta en Viña del Mar. Desde el primer día de la emergencia sostuvieron que el origen del fuego era a solo metros de sus viviendas. Dice la vecina que vino temprano un movimiento extraño de gente drogadita, que se ponen a hacer fuego en las quebradas. Ayer en la esquina había una metiagua de gente que se droga y ahí empezó todo. Y este miércoles el Ministerio Público así lo confirmó. Es la hipótesis que cobra más fuerza para la Fiscalía, todo es materia de investigación, pero preliminarmente se estima que habría sido un grupo indeterminado de personas los que habrían iniciado el fuego. Se pesquisa si hubo negligencia o intencionalidad. Sujetos distintos llegan a estos lugares donde consumen droga, especialmente la pasta base mezclada en papeles de aluminio. Lo principal que se maneja es que esto habría ocurrido en el sitio de Ariazo, que está inmediatamente contigua a la Villa Nueva Esperanza. Si fue un acto negligente o imprudente, bueno, eso es lo que estamos hoy día determinando. Y obviamente la identidad, si es que es posible determinar la identidad específica de las personas. Esta sería la zona cero lugar donde habría comenzado el incendio el jueves pasado. A poco más de 100 metros del campamento Esperanza 2011, un siniestro que dejó dos personas fallecidas y más de 370 familias en la calle. Desde allí rápidamente se irradió a distintos sectores, Forestal Alto, Nueva Aurora, entre los principales afectados. Un terreno cercado que aparentemente tendría propietario, al menos eso indica este letrero de prohibición de paso. Hay sectores en que el cierre perimetral se encuentra en el suelo, además de vestigios de colchones, residuos y consumo de alcohol en el lugar. Es un constante pasar de gente que va a consumir droga. Yo no tengo la certeza de que era uno o eran dos, pero yo pienso que son dos o tres. ¿Y qué estaban haciendo? Fuego, fuego y calentando su alimento. Es lógico que de ahí empezó, porque de ahí empezó el fuego. Tiene que ser sancionada la persona. Incendio que por ahora se encuentra controlado y donde este viernes se comenzará con el pago del bono de recuperación a un primer grupo de afectados, con miras a lo que será la etapa reconstructiva, tras la devastación que dejó 371 viviendas afectadas, 1.045 damnificados y dos muertos, según el último catastro. Mientras la investigación de carácter penal sigue su curso, Fiscalía avanza con una primera hipótesis de origen de la emergencia y concentrados en poder identificar a los presuntos responsables de esta tragedia.